Fieras, 56, primera vez. ¡Stop! No me ha gustado nada. ¡Otra vez! ¡Silencio! ¡Más dentro! ¡Más dentro! Fieras, NPT, primero, segunda vez. ¡Stop! ¡Otra vez! ¡111, 4! ¡Stop! ¡Oiga, oiga! ¡Stop! Fieras, 88, primera vez. ¡No, quieto, 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 no estamos todos! ¡Venga, Lalo! Fieras, 81, primera vez. ¡Está muy bien! Bueno, ya va el aplauso, ¿verdad? ¡Ha terminado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Pablo! 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 Oye! ¡Dios va me remar solo! ¡Ay, déjame en paz! ¡Qué marido más pesadito! No hay de qué. Pero no te enfades si seamos modernos, Pablo. Llevamos más de un año de casados, tú verás. ¡Saludito! Pero es que has perdido ya la dignidad, Pablo. ¿Te parece bien dejarte tratar como un trapo por tu mujer? Hombre, tanto como eso. Si a mí me tratase así una mujer, del primer directo, la dejaba KO pa' una temporada. Palabra. ¿Qué sabes tú de estas cosas, pobre picatoso? Ni estás casado, ni sabes ni sabrás lo que es querer a una mujer como yo quiero a Aurora. Afortunadamente para mí. Mientras haya cerveza... ¿Qué daba así? Quita ya. Quita. La golfa esta... ¡Anda! Fíjate qué mujer. La Venus rubia. ¿Qué te parece? No me interesa. Oh, encantado de verla por ici. Bonjour, Picator. A sus órdenes. Buenas. Oh, está preciosa hoy. Para mí. ¿Qué haces vos en este lugar? Yo bebo cerveza con mi maestro de boxa. Ah, y le boxeur, ce monsieur. Y la lera agréable. Oh, el pegar forte. No son campeón de bolsa. Qué imprudencia. Mi marido puede vernos. Márchate. Ven conmigo un momento. No, aléjate tú. Esta noche a las once te espero en mi casa. ¿En tu casa? Mi marido sale de viaje. Dejaré la ventana del jardín abierta. Ahora, bit, bit. La ventana del jardín abierta. La ventana del jardín abierta. La ventana del jardín abierta. ¿Eh? ¿No le decía yo a usted que tiene un corazón de oro? Hay que llevar esta criatura a nuestra casa, Aurora. Necesita cuidados el pobrecillo. Bonito te has puesto el traje. Por un colillero. Un traje que se estropea se sustituye por otro. Una vida que se pierde no tiene sustitución. Como tú quieras. No te faltaba más que convertirte en apóstol de los chicos del arroyo. Toma tu bote. ¿Lo ves? Están saqueando mi mercancía. Y ahora a callar. Y a dormir. Va a ponerte bueno, ¿eh? No pongas más corbatas, que no vamos a dar la vuelta al mundo. ¡Cállate, botarate! ¿Cómo te llamas, pequeño? Mi nombre. Casi no lo recuerdo. Es muy complicado. Pero llámame como me llaman todos, que es más sencillo. Perra gorda. ¡Qué baratura de nombre! Perra gorda. Porque mi vida no valga más. No tengo padre y madre, ni casa, y nada. ¡Mamá! Soy un bichito del arroyo. ¿Quieres ser tú mi padrino? Claro, hijo. Claro. Vamos a preparar los música. ¿Y va a durar mucho vuestra ausencia? No. Salimos esta noche en el tren de las nueve. Mañana, cuando dejemos Cao al tigre, tomaremos el tren de la madrugada para regresar. ¿Y por qué no tomáis el coche? No tomamos el coche porque Pablo necesita reposar los nervios y el volante fatiga demasiado. La prensa dice que ese tigre es un rival terrible. La prensa es de una ingenuidad que asusta. A ese tigre lo convertimos mañana en un simple menino. Si conoceré yo los puños de mi Pablo. Somos invencibles. Cállate ya la boca, charlatán. Y vámonos, si está eso listo. ¿Te vas ya? Sí, querida. Qué largo me va a parecer el tiempo. ¿Tan sola y luego se combate? No te inquietes, Aurorita. ¡Brep! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, Pablo, Pablo, que me sale de esa estomaleta como... ¡Dios! Esta catástrofe se la debemos a perra gorda. Tu reloj se ha estropeado esta mañana en el chapuzón que te diste por salvarlo. No importa ni me arrepiento. Saliendo en el rápido de mañana por la mañana, llegaremos aún con bastante tiempo por delante. ¡Ea! Bueno. Vamos a tomar unas cañas de cerveza y luego a casa, a dormir, ¿eh? ¡Vamos! Y antes de perderte, prefiero oír... Esto no lo vendo yo por todo el oro del mundo. Es mi mascota. Una colilla. ¡Qué asco! ¡Para la burra, chiquillo! Esto no es una colilla. Y aunque lo fuera, este me dio a vano de a tres pesetas, le debo yo a ver allá a mi selección. ¡Para la burra, chiquillo! ¡Para la burra, chiquillo! ¡Para la burra, chiquillo! Pero no hay una patata más. ¡Salud, salud! Cómprame esta rosa, señorito Largo de aquí, chiquilla, que no estamos pa' flores Mira, vas a hacerme un bonito ramillete con todas tus flores Y luego irás a cenar con una princesita ¿Eh? Verás, te voy a dar un todo Toma Muchas gracias, señorito, es usted muy generoso Tome usted, pero es mucha vinera para tan pocas tales No importa, es un regalo que te hago Anda, anda ahora a cenar, anda Gracias, señorito, muy buenas noches Cuando dos seres no congenian, se corta por lo más sano Pero Pablo es muy bueno conmigo Me idolatra, me... ¿Y tú a él? Yo soy muy mala No, eres simplemente mujer ¿Y qué mujer? Deliciosa No, viene Marlene, te veo muy preocupada esta noche, ¿est-ce el boxeo que te hace tanta impresión? ¿Jaloux? ¿Jaloux? ¡Grandes mías! ¿A quién? ¿A quién? ¡Pétez! ¡Mi marido! ¡Canto, Pablo! No te pierdas por una mala mujer, padrino. Si te llevan al presidio, tu perra gorda quedará otra vez en el arroyo. Los hombres valientes como tú no pegan a la mujer, ¿verdad, madrina? Tienes razón, Pablo. Tienes razón. Dentro de una hora, habrás abandonado esta casa para siempre. Mi abogado regalará nuestro divorcio. ¡Vete! 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 No te dejes ganar con ese tío feo, padrino. No te conozco, Pablo. Estás en inferioridad. Como no pegues fuerte ahora, estás perdido. Nada me importa, para lo interesante que es la vida. Ánimo tigre, es tuyo. Esto está ganado. Pega unos cuantos puñetazos como el de antes y le haz a papilla. Si yo pudiera ayudarte. ¡Qué perra! ¡Vete! ¡Vete! ¡Baldito tigre! ¡Me encanta! ¡Una! 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 ¡Des! ¡Seis! ¡Uno! ¡Frente! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Y por qué no comes, hijito? ¿Y cómo voy a comer con la derrota de mi padrín? No estamos ahora para la juerga. Sirva el dulce. Ahora vas a comer el dulce que tanto te gusta y luego darás tu primera lección de escritura. Quiero educarte como un hombrecito. Bueno, padrino, tú mandas. Pero una cosa te digo. Yo ya no me separo de ti en toda la vida. ¡Ya en un nido! ¡Ya en un nido, Pablo! ¡Gracias! 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 ¿Te gusta mucho, eh? A mí también. ¡A ver! ¡A ver! ¡Amercioso! Oye, Picatoste, desde mañana me vas a dar lecciones de buceo. ¿Para qué? Para dejarle cago a ese maldito tigre para vengar a mi padrín. El más perra gordo el tigre va a ser su nao, te lo prometo. ¡Gracias! Puedes ir vistiéndote, que se acerca a la hora del ensayo para que te bude esta noche. No creí nunca que a los dos días de estar juntos empezase la explotación a lo negre. No hagas literatura, chiquilla, y colócate en la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ser formalitos, padre, ¿y no? A los muertos se les deja en paz. Sigue mi ejemplo, que porque conozco a las hembras, yo no había querido tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay! Este garante se convierte completamente. ¡Y vamos a nos enverte! ¡Sí, creo que tú has razón! ¡Oh, posible de lo guardar! ¡Sí, creo que tú has razón! ¿Has aprendido ya a escribir tu nombre, hijo mío? Claro, pero a mi manera. Espera y verás. Acercados vosotros a ver si sabéis leer. ¡Cavernícola! Yo lo escribo así, ¿sabes? Con mi ortografía, pero se pronuncia perra gordo. Oh, cet homme me hace peur, avec ce dieu de fou. Tu devrais le renvoyer. Ne fais pas attention, ne t'inquiète pas pour si peu. Allez, toi, fais ton travail, ne t'occupe pas de madame, toujours. Adiós. ¿Se puede saber tu empeño en traerme a la playa? ¿No será para entrenarme? Para entrenarte, sí. Para entrenarte. A vivir de nuevo alegre y despreocupado. Te veo mal. Muy mal, Pablo. Tienes que enterrar el pasado para siempre. Va. ¡Perragoda! ¡Perragorda! ¡Que no sois sartos! ¿Qué traes ahí? La filiación de la clientela de aquí. Mira. ¡Tira eso, cochino! ¡Va! Anda, guarrete, ve a lavarte las manos. ¡Va! ¡Ach! ¿La recuerdas? Esta es la mujer que quise presentarte en el retiro y que no te interesaba. ¡Va! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ganas nuestro sustento. También yo trabajo. Es tu deber. Ahora déjame. No quiero ver a nadie. ¡No quiero verte! Aurora. Mañana, pasado, no sé cuándo me podrás volver a ver. Ahora, déjame. La presencia de Pablo, que me quiso con mi idolatría y a quien yo engañé vilmente. Me ha removido todos los recuerdos. Fue muy mala. Por ti. Hola. Déjame con mi pena. Por ti. Tango, hermoso tango, tú me recuerdas a mi noche de amor. Cuando, junta la foca, no consumía la ardiente pasión. Un beso, caricia loca, dulce por me sacar el cielo al pucho. Y ahora, la ausencia bella, a la fuego ardiente de mi alma, a la pastilla. El día de hoy, no se puede. Por ti. El día de hoy, El día de hoy, no se puede. Tango, malatito tango, cuyo recuerdo tortura mi ser. Tango, fuman tres veces cuando yo pienso en la mala mujer. Era toda mi vida y hoy la he llegado hasta aborrecer. Tango, malatito tango, tu me lo dejas mi amarga el palacé. Tango, hermoso tango, tu me recuerdas a mi nox en la mala mujer. Tango, cuando, junto a la foca, no consumía la ardiente pasión. Beso, caricia loca, dulce por me sacar el cielo a pucho. Y ahora, la ausencia bella, la fuego ardiente de mi alma extinguió. Si usted quisiera, Marlene, desde hoy se separaría usted de las tierras, no exhibiría su divino cuerpo más que para mí. Quiere usted ser mi esposa, Marlene. Lo que usted acaba de hacer no es propio de caballeros. Marlene, por el mal que usted me ha hecho, me lo dejas. Por eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez. Señor, nos vamos a encontrar cuando quieras y en cualquier lugar. Cuando quiera y donde quiera, estoy a su disposición. Le advierto que desde mañana seré un espectador asilo a su espectáculo y el mejor amigo de Marlene. Lo que le ocurre, ¿por qué le ocurre? La correspondaás de hablar al caroce. Conrescления del cuore. Conresc 훨씬 más Quickestero Distribreso GRÓN El ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Caperragona! ¡Calla! ¡He dicho silencio! ¿Usted confiesa haber tenido en la mano una barra de hierro semejante a esta? ¡Y niega haber agredido con ella a la víctima! ¿No es así? ¡Sí, señor comisario! ¡Mas yo no he frappé a nadie! ¡Eso lo averiguaremos luego! Las huellas digitales y otros detalles son irrebatibles. ¡Avanto! ¿Es Marlene quien me acusa? ¡No! ¡No es ella quien le acusa! ¡Le acusan los hechos! Estas huellas confirman claramente su presencia en el pasillo. Son las huellas de su zapato, señor Marco. ¿Qué número calza usted? Cuarenta y dos. ¿Y usted? Cuarenta y dos. ¿Y usted, señor? Cuarenta y dos. ¿Y usted, señor? Cuarenta y dos. No sé. ¿Cómo dice? Eh, como hay dos números, pues no sé si es el cuarenta y dos o el veinticuatro. Me hago un taco. ¿Y usted, señor comisario? Cuarenta y dos. ¿Y usted, señor comisario? Dejemos eso. Mi doméstico. Porte hierno de chaussures a mí. Y cependant... Su criano Lucas lleva los zapatos que usted le regala. Nuevo esas huellas. Llevarle al calabozo y traer a su criano. Muy bien, señor comisario. Muy bien, señor comisario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé, Ruy. Marlene. Tendré que dar las gracias al que quiso asesinarme. Por la dicha inmensa de tenerte ahora a mi lado. Calla. Silencio, chéry. El doctor te regañará. ¿No sabe que está prohibido fumar aquí? Ese bandido estuvo en el pasillo cuando se cometió el crimen. Tengo la prueba. ¿Qué es eso, muchacho? Pues nada. Que yo no me apuesto a las ocho. Que esa colilla pequeña pertenece a las tagarninas indecentes que fuma ese tío loco. Con cuestión de colilla, señor comisario, soy técnico y especialista desde mi nacimiento. ¿Dónde se aliaba usted cuando ocurrió el suceso? Eh... Conteste usted. Yo... Esclavo de Marlene. Marlene. ¡Mira! 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 Silencio. Conteste usted categóricamente mi pregunta. La barra de hierro ensangrentada la tuvieron en sus manos. ¡Usted es asesino! ¡¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Quería quitarme a mi menos. ¡Pero yo no soy tonto! ¡Le acerté bien en la cabeza! ¡Ahora no! ¡La Venus será mía! ¡Mía nada más! ¡Mía! Gracias. Muchas gracias. ¿Me guarda usted rincón? No. Yo perdono a su criado la brutal agresión que después de todo me ha contribuido a decidir mi felicidad. Y a usted le pido mil perdones, Missy Mark, por la pena que le vamos a causar. Pero Marlene ha decidido ser mi esposa. ¡Más, señor! ¡Más, señor! ¡Más, señor! ¡Más, señor! Oh, belle jeunesse. Adiós. Marc! Adiós. Adiós. ¡Maldita sea mi suerte, perra! ¡Ahora me quedo sin padrino! ¡Y todo por una mujer desnuda! Tendré que volver al arroyo, a mi industria tabaquera, al formalló. ¿Para qué quiero ya mi mascota? No, no, mi querido pejeño, no. Ven, tú no irás al arroyo. Guarda si quieres tu mascota. Desde ahora tendrás padrino y madrina. ¿No es verdad, Marlene? Pequeño, se ríen. Y si todos los españoles hicieran lo que nosotros, se habían acabado los hijos del arroyo. Y si algún día te cansas de tu padrino, acuérdate de Picatoste, que te acogerá en su casa, con todo el cariño que tú mereces. ¿Dónde vas? Voy a decirle a Marx que me contrate para sustituir a Marlene, porque es que yo creo que los leones tendrán respeto a mis narices. Pobre Marc. Sí, pobre Marc. Pero yo no iba a consentir que mi adorada Marlene siguiera en su arriesgada profesión como carne de fieras.